Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es mi información. Para este año aumentará un 17% el presupuesto que se estará destinando para el campo tamaulipeco, en comparación al recurso del 2012, y en la cual se estará dando una prioridad en proyectos que permitan conservar el agua y enfrentar a la sequía. Jorge Alberto Reyes Moreno, Secretario de Desarrollo Rural, mencionó que de acuerdo a lo que dicta el convenio, que en próximos días lo estarán firmando el gobierno federal y de Tamaulipas, el sector 4 ganadero, agrícola y de pesca, aumentará de 200 millones de pesos a 250 millones. Alrededor de un incremento de un 17%. Como ustedes seguramente han escuchado, el presupuesto de 2013 en todo el gobierno federal es un presupuesto inercial, que se dejó del año pasado, entonces los aumentos no son muy altos, aunque el 17% es un porcentaje bueno. Pues el año pasado firmamos alrededor de 220 millones, serían alrededor de unos 50 millones más aproximadamente. Reyes Moreno indicó que el Estado dará prioridad a proyectos en la mejora de la infraestructura, que permitan conservar mayores volúmenes de agua y que los productores la puedan enfrentar. Para el grupo Mi Radio, Jessica Herrero.